Música Ahora si ya estamos, ya estamos en el Tehuacanazo en esta sección que se llama Cruce de Ideas y que hoy le damos la más cordial bienvenida a este nuevo segmento, nuevo espacio que estrenamos la semana pasada en el cual, bueno, pues estuvimos acompañadas de personalidades de tehuacaneros en donde estaremos, bueno, pues con ustedes, con muchísimo gusto Soy Nidia Hernández y le doy la más cordial de las bienvenidas ¿Sí? Bueno, soy Nidia Hernández y le doy la más cordial de las bienvenidas ¿Qué haces? ¿Qué haces gestos? No sé si voy, ¿no voy? No sé ¿Voy? ¿Vamos? Ok Y tenemos en los controles técnicos a Osvaldo Gómez a Alejandra, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y por supuesto para todos nuestros amigos de Periscope les mandamos muchos saludos Alejandra se encuentra ahí y bueno, pues también en los controles generales en el Máster General está Claudia González Así es que, vámonos, vámonos e iniciamos este cruce de ideas Creo que mi micrófono necesita este volumen ¿Sí? Bueno, sí tenemos el volumen Recuerden que estamos en vivo y aquí se vale de todo Una de las características principales es pues mostrarnos así como estamos como somos al natural así es que, sí, ya lo puedes dejar así ya lo puedes dejar así y entonces, bueno, pues aquí estamos tenemos invitados muy especiales esta tarde están conmigo, bueno pues varios tehuacaneros vamos a hablar de qué es lo que le hace falta a Tehuacán qué es lo que necesitamos para salir adelante cómo podríamos empezar a vislumbrar un tehuacán diferente porque en realidad yo no le veo ni por dónde así es que está conmigo esta tarde el ingeniero Juan Carlos Reyes Benicio él fue presidente de ANAC Puebla este, ingeniero, muy buenas tardes bienvenido, acá está tu micrófono Gracias, Lidia, buenas tardes estamos con ustedes al aire claro que sí se encuentra con nosotros Felipe Colotla quien fue presidente de Coparmex hola Felipe, buenas tardes buenas tardes Lidia, muchas gracias por la invitación a ti y a tu equipo y en lo que podamos aportar pues con todo gusto aquí estamos claro que sí y está conmigo Eduardo Guoto que, bueno, pues es un joven empresario muy activo tanto en redes sociales como en varios tipos de situaciones en las que, bueno, pues ha tenido la oportunidad de participar en foros y está conmigo esta tarde hola Lalo hola Lidia, buenas tardes buenas tardes a toda la gente bonita de Tehuacán muchas gracias por la invitación claro que sí a ver, a ver vamos a ver ¿qué necesita? vamos a darle tiempo a la gente para que le dé compartir para que le dé me gusta para que esté con nosotros y se vaya integrando vámonos, recuerden que pueden opinar vamos leyendo sus comentarios y en este programa bueno, pues queremos ver ¿qué es lo que podemos hacer por Tehuacán? ¿qué necesita Tehuacán? así es que ¿quién quiere empezar? ¿cómo ven a nuestro Tehuacán? ¿y qué es lo que en realidad necesitamos? adelante Felipe arráncate porque de repente te vemos muy activo ahí y este ay no pues la ciudad está mal a ver ahora sí te escuchamos mira el reflejo de la ciudad es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional los problemas económicos que hay a nivel nacional los tenemos a nivel local no no este pues no dejemos de lado el tema de seguridad que es es de lo más importante ¿qué es lo que necesitamos en Tehuacán? yo creo que primero lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo que es lo que queremos todos porque hablando de Tehuacán antiguo de hace bastantes años eran pocos los empresarios pero eran empresarios muy visionarios que que hicieron que el boom económico este pues nos nos mantuviera durante mucho tiempo hablemos de la garcia después hablemos de las aguas minerales pasemos por la maquila lleguemos al tema de la vícola pero todos estos grandes visionarios que pues lamentablemente todos tenemos un ciclo de vida han ido falleciendo desgraciadamente las generaciones que vienen atrás no tienen los mismos las mismas visiones de negocio aparte amasaron fortunas impresionantes y es obvio o sea lo que tratan de hacer ahora es disfrutar esa fortuna ¿qué es lo que ha pasado? poco a poco el mercado se ha ido reduciendo en el tema laboral y somos una ciudad en la que llega demasiado demasiada empresa pero no necesariamente empresa viene mucha empresa de comercio de servicios que se llevan los recursos que nosotros generamos y algo que mencionaste al principio era un monopolio o sea si era una familia la que se veía beneficiada que impidieron que llegaran empresas a Tehuacán que incluso en muchas ocasiones teníamos que chutarnos los muebles que ellos querían porque no había otras mueblerías y pues tan visionarios pero nada más para sus bolsillos mano porque en realidad pues sí cuánto tiempo ha pasado para que pueda entrar una tienda departamental para que otras mueblerías llegaran y yo tenía que usar la plancha que me decía mueblería les ama en específico ¿no? porque de ahí afuera no había más no permitían que llegara más y era solo un un monopolio mira es obvio lo que yo a lo que quiero llegar es lo siguiente así como llegan empresas de servicios deberían de llegar empresas que generen riqueza eso es lo que nos hace falta porque el mismo pastel económico lo estamos repartiendo cada vez entre más gente y sobre todo más gente de fuera que viene y se lo lleva no es que esté uno en contra de esto porque al final de cuentas no podemos permanecer en una burbuja y quedarnos como pues como un pueblo como así estábamos como así estábamos ¿no? Tehuacán siempre ha sido de vocaciones un poquito más cerca porque no te escuché más fuerte Tehuacán siempre ha sido de vocaciones ajá es un Tehuacán desde los 30 40, 50 que ha venido gestando estructura empresarial y estructura de servicios y que siempre ha sido de vocaciones terminó un tiempo la Garce bien lo comentas después las refresqueras y después después siguió siguieron los Garcicrespo después los Estejada después la Maquila pero siempre ha sido de estructura empresarial tehuacanera afortunadamente Tehuacán también está en un punto dinámico muy importante en la región casi casi nosotros tenemos una población flotante entre los 35 mil y los 50 mil diarios que entran y salen de Tehuacán tanta gente tanta gente realmente de donde de Oaxaca Veracruz de mismo Puebla Guerrero municipios que nos colindan que realmente generan potencial económico no lo podemos negar Tehuacán en cuanto a la estructura económica vamos yo creo que son poco los bancos que nos hacen falta entonces yo creo que Tehuacán si ha crecido si ha gestado si ha generado economía pero no nada más eso le falta a Tehuacán a Tehuacán le hace falta mucho más desde los hace 20 años por decir hacia acá desde en el momento en que se supone que se vendió la calle Niza y entrara Bodega Urrera se abrió un parteaguas muy fuerte un parteaguas económico muy fuerte que irrumpió la economía de unos cuantos y comenzó a generar más economía y muchos se han de quejar desde ese entonces que por qué se había vendido la calle Niza que por qué esto y lo otro pero si no hubiera llegado Bodega Urrera no hubieran llegado a las demás empresas no hubieran llegado a los demás comercios no hubiésemos tenido ahorita una plaza el paseo o otras estructuras que han ido creciendo como la zona inclusive también que también va creciendo yo creo que sí se ha gestado pero Tehuacán Tehuacán de vocaciones nos hace falta aprender a confiar un poco más en él Tehuacán puede hacer más cosas en todos los niveles culturales sociales económicas turísticos mucho se peleaba el no tener un recinto turístico propio de la región bueno ahí está la mesa sí que los gobiernos no lo hayan aprovechado y que los gobiernos no hayan explotado esa posibilidad turística que es un boom más para Tehuacán es otra cosa claro sí Lalo mira compañeros yo tengo viviendo en Tehuacán 20 años y he visto cómo ha crecido Tehuacán si tiene volumen sí verdad sí a ver no no te oigo gracias no te oigo tanto te comentaba que yo tengo 20 años viviendo aquí en Tehuacán y he visto cómo ha ido cambiando todo esto poco a poco yo me he dedicado a la industria restaurantera y de bares desde hace 12 años lo dejé ahorita porque precisamente se vino un boom muy grande de empresas pues foráneas franquicias cosas a las cuales nosotros como pequeños empresarios pues no estábamos preparados como que no no visionamos que las cosas no van a estar como si como comenzamos y se van a quedar ahí el mundo va avanzando la tecnología va avanzando la economía va avanzando y la gente va buscando cosas diferentes y es algo que a lo mejor yo siento que al empresario pequeño le ha faltado un poco de visión de pensar un poquito más allá llegan franquicias llegan empresas poblanas empresas de México y pues obviamente la gente de Tehuacán es muy dada que se va a la novedad y al comerciante tehuacanero pues ahí lo deja a un lado y es lo que yo siento que ha ido afectando poco a poco pues al comercio en general yo tuve que cerrar uno de mis negocios pues por ese motivo porque la gente prefiere irse la gente es de boom la gente es de novedad y prefiere irse a las franquicias grandes que a lo mejor ya conocen que consumir al tehuacanero pero el monopolio dejó de lado y le tenía miedo a las franquicias por eso hablabas de un parteaguas o sea nos dejaron desprotegidos por años yo recuerdo si eso hubiera sido en los setentas ochentas bueno pues otra cosa hubiera sido Tehuacán y hubiera crecido o desarrollado más porque había mucho dinero con la maquila ahora Tehuacán es una ciudad muy difícil económicamente hablando yo es la única ciudad que he conocido que franquicias que están en China en Japón en donde sea han tronado Kentucky Fried Chicken duró un año año y medio año y medio Brasilian ¿cuánto un año? Brasilian había otro Burger King afuera del paseo que también no aguantó y se fue la franquicia de mascota también duró un poco tiempo y se fue Tehuacánero es muy difícil y el tehuacanero es muy especial en ese aspecto al tehuacanero hay que darle calidad hay que darle buen precio hay que darle buen trato porque si no se va con el de enfermo bueno, bueno, bueno el tehuacanero ha aprendido realmente el tehuacanero actualmente ha aprendido a consumir ha aprendido calidad ha aprendido a entender que los comercios van y vienen realmente la vocación de Tehuacán es aproximadamente entre el 70 y el 75% servicios y comercio lo demás lo distribuye Tehuacán en lo que sería la parte industrial empresarial y que desafortunadamente los industriales tan poco le han querido apostar a Tehuacán pero realmente la economía de Tehuacán siempre se ha venido de esa manera siempre ha tenido éxito desde ese punto de vista desafortunadamente los gobiernos lo vuelvo a reiterar los gobiernos que han estado no han podido superar no han podido deslumbrar qué más necesita Tehuacán yo pudiese yo mencionar que Tehuacán aparte de seguridad aparte de áreas recreativas áreas de esparcimiento que nos hacen falta mucho Tehuacán tiene que aprender a crecer con su base fundamental que es comercio y servicios Zenón Vázquez nos manda saludos buenas tardes a Zenón los leo Jorge Espinosa saludos Fernando Barreto hola amiga buenas tardes un saludo desde la Ciudad de México saludos para ti Diego Polanco felicidades a la nueva sección nuevo programa saludos a tus invitados un favor un saludo para la familia López Pérez de la colonia Paraíso de Jesús sí Fernando nada más porque estás en la Ciudad de México y bueno qué bueno que traen esos temas dice el mismo Caina Vera saludos Guoto José Emilio Díaz Arandia dice saludos Nidia igual para tus invitados Lourles González buenos invitados saludos desde Agua Blanca dos saludos para todos los amigos que nos ven desde allá Arón Orozco Álvarez saludos al doctor Guoto Aleja Shalom saludos Enriqueta Sánchez saludos a Lalo Guoto y señor Colot el excelente programa qué gran misión la tuya Nidia de esa iniciativa para estar informando siempre a la vanguardia gracias Fernando Barreto yo me acuerdo que esos tiempos hubiera habido inversionistas aguas de Tehuacán todavía funcionaría completamente de acuerdo Sonia López muy buenos comentarios felicidades a ver adelante y terminamos con mira tocó un punto muy importante y ahí es de donde yo creo que debíamos de partir los industriales dejaron de apostarle a invertir en Tehuacán ¿por qué? ¿por inseguridad? independientemente de eso vienen siendo muchas cosas ¿no? aquí es donde donde yo siempre he pensado y donde creo que podría ser un buen punto si el industrial no quiere invertir tenemos que ir por él tenemos que promocionar tenemos que salir a ofrecer ¿sí? y yo no veo esa promoción no veo esas facilidades de instalación ¿va a venir a una empresa y lo primero que quieres es sangrarla? sí, claro con toda la bola de permisos hablando de empresas grandes en cambio se le da muchas facilidades a empresas que te generan 20 empleos en un principio y que te van a generar 100 en 2 años y te van a generar no sé 300 en 3, 4 años cuando estaba en la cámara me decía en la cámara de vestido esos empleos los podemos generar una sola maquila en un mes claro y nosotros no recibimos ningún apoyo y somos tehuacaneros entonces tenemos un malinchismo hacia lo local sí pero tampoco salimos a buscarlo de fuera y lo poco que traemos de fuera es algo que no te va a generar mucho aquí es importante salir a buscarlo pero también hay que primero definir hacia dónde queremos ir como ciudad como municipio porque ahorita tenemos un problema con el tema de las mineras este tema de las mineras yo más o menos me enteré hace unos 6, 7 años cuando iba yo a Compranque Nacional y se hablaban de los polos de desarrollo regionales ahorita por ejemplo podremos oponerlo lo que sea pero va a llegar un momento en que tendremos que ingresar o meternos en ese tema ¿no? ¿por qué? porque las zonas que ya fueron mineras ya no puedes explotar minería vas a tener que cambiar el giro y ahora las que eran mineras van a ser ganaderas y las que eran ganaderas ahora van a tener que ser mineras entonces la economía va a tener que moverse así tenemos que entonces primero sentarnos a ver hacia dónde queremos girar si estamos en los servicios yo veo un punto muy fuerte aquí por ejemplo para la inversión el tema de la educación Puebla la capital tiene impresionante estructura de universidades privadas que le trae una economía muy fuerte aquí ya los tenemos pero podríamos todavía aprovecharlo tanto el tema de educación como el tema de turismo porque aún sin quererlo nos han ido llevando poquito poquito al tema de turismo ya es momento en que las universidades tuvieran que dar carreras de lenguas como debe de ser pero aparte de lenguas que conozcan de los temas que van a vamos a dar si lo vas a llevar a la mesa pues la persona que va a hablar tiene que saber también de la historia de lo que va a hablar a mí me sucedió por ejemplo el caso una vez que viajé a Cancún un señor por el que yo la verdad lo vi y dije va a ser nuestro guía increíble habló alemán italiano francés japonés inglés español es que no tenemos la visión de un tehuacán turístico esa es la idea entonces tenemos que tener primero una visión de hacia dónde vamos a ir bueno pero es que entonces ahora qué tenemos si seguimos conservando lo turístico si tenemos el desarrollo industrial necesario que nos va a impulsar para eso si tenemos el desarrollo y la visión urbana que pudiera mostrar y dar lo necesario para las empresas que vengan si contamos con esa seguridad necesaria para ellos antes que eso tenemos que tener la infraestructura necesaria tenemos un parque industrial por eso primero hay que ver hacia dónde vamos y a partir de eso ver qué infraestructura nos falta y después buscar a los inversionistas que van a traer eso si yo creo que hay que aprender a cerrar los ciclos en el caso de la avícola ya su ciclo está cerrado su ciclo de producción de la avícola difícilmente se va a caer en Tehuacán ¿por qué? porque tiene la generación de medicamentos alimentos y la misma producción propia de la avícola ese ya tiene un ciclo que va a ser muy difícil en el caso de las textileras o de las maquilas necesitamos que se cierren sus ciclos su ciclo de producción no nomás la maquilas sino también la generación y la elaboración del material con el que se hace la prenda que en este caso son las textileras y que no las hay todavía aquí en Tehuacán mientras no los industriales o los empresarios aprendan a cerrar su ciclo pues obviamente que es una situación muy en riesgo porque el día de mañana ya nos pasó en 10 años se pueden ir las maquilas a otro lado como en el caso de Tlaxcala y perdemos nuevamente ese que nuevamente se está volviendo a gestar en el caso del comercio también tenemos que aprender a cerrar ciclos al final de cuentas si vienen las empresas como Aurera etc etc no han dejado de funcionar las tienditas pero aquí es en donde el gobierno tiene que apostarle para poder hacer un trabajo eficiente y decir oigan vamos a atender a esas microempresas que son las tienditas que nosotros salimos en la noche y vamos y compramos el kilo de huevo el medio kilo de azúcar lo que sea y nos estamos generando el sustento recíprocamente recíprocamente ¿no? en esta administración no hubo ningún techo financiero para apoyo a las pequeñas micro y medianas empresas no hubo visión no hubo nada no hubo nada ok no hubo visión de desarrollo en ese aspecto no para nada yo creo que un gobierno no es el pésimo administrador en cuanto a querer generar una empresa o tener esa visión de administrar una empresa como lo que sería un municipio un ayuntamiento no es un administrador debe de ser un facilitador debe de ser uno que le ayude a buscar los recursos a a a a todos a todas las niveles a todas las estructuras pues para que puedan crecer poco a poco pero este ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada o sea realmente llevamos un retroceso bueno nos quedamos estancados un retroceso de cuantos años le echamos unos 15 más el tiempo este que se aprovechó o que se desaprovechó yo creo que hicimos un retroceso de fácil 12 15 años fácil si yo le voy a 15 años nada más con ver los camiones de la basura sabes que en ella que te huacan sigue siendo un pueblote y hasta que no deje de ser un pueblote vamos a avanzar y vamos a o sea tenemos que lo que decía Felipe tenemos que ver hacia dónde queremos ir o sea esas cosas de los desfiles en el centro los cohetes los bailes en zonas residenciales eso ya no es Tehuacán Tehuacán es la segunda ciudad en importancia del estado y tenemos que tomar un camino como decía Felipe hacia eso ¿qué queremos hacer con Tehuacán? traer industria traer industria turística traer universidades o queremos seguir siendo un pueblote porque si no dejamos esa visión si no cambiamos la visión y como el chip de la gente vamos a seguir estancados otros 10, 15 años Tehuacán en ciudad que actúa como pueblo o es un pueblo que quiere ser una ciudad una pregunta yo creo que es una ciudad que está actuando como pueblo al final de cuentas si tenemos parte culpa el empresariado el sector comercio el ayuntamiento ni se diga vamos yo creo que si él mismo no tiene una idea de lo que quiere ser para Tehuacán el día de mañana pues mucho menos lo va a poder promocionar y mucho menos lo va a poder apoyar entonces yo creo que ahí si el retroceso nos los ha gestado nuestros propios gobernantes porque si está muy palpable desde el momento en el que decimos estamos en en un pueblo como lo dice la misma presidenta ¿no? en vez de decir ciudadanos o tehuacaneros pues todo el tiempo está diciendo pueblo en ese momento los tehuacaneros se lo creyeron o qué o nos denigró o ya el certificado que firmaron ya valió y nos comportamos como tal y aceptamos todo pues como va díganlo no se promueve pues mira ahí sí ya dependería de cada persona como quiera sentirse yo sí me siento como ciudadano es que a mí no me gusta a mí no me gusta en serio es cierto pero pues cada quien debe de adaptarse a lo que hay si alguien piensa que es un pueblo lo verá como pueblo si alguien piensa que es una ciudad lo veremos como ciudad no pero tocó otro punto muy importante dice si la autoridad no tiene la idea de hacia dónde quiere ir y ese es nuestro problema cada tres años que cada tres años ahora desgraciadamente ahora fueron casi cinco casi cada tres años se reinventa nuevamente y la autoridad que llega es la que decide hacia dónde ir entonces la pregunta es Felipe nos ha beneficiado o perjudicado tanta alternancia mira en un principio la alternancia fue muy buena porque los que somos tehuacaneros de nacimiento veíamos que no había un avance hasta que hubo una alternancia porque independientemente de que si adoquinas metes drenaje pones luz lo que tú quieras cada ayuntamiento que entraba tenía la intención de superar al que sigue para poder seguir repetir los siguientes tres años así lo vi yo pero llega el momento en que todo se vuelve obsoleto se vició así como como los diputados plurinominales en su momento eran necesarios ahorita son innecesarios estorbosos y nada más son por así decirte lo otro les estamos pagando para nada yo creo que la alternancia la estamos pagando bien lo dices porque al final de cuentas vamos a hacer un poquito de remembranza porque si es necesario también hacerla a lo mejor pueden criticar mucho en el periodo de Felipe Mojarro la intención de ver a Tehuacán más ciudad que inclusive que otras a nivel estado inclusive a nivel nación y en algunos casos a nivel internacional y hubo una planeación de qué querías para Tehuacán ¿si? querías un parque industrial se logró querías una cadena en policía se logró querías se hicieron planteamientos concretos ¿si? los ayuntamientos después de de Felipe ya se les quitó el detalle de estar pensando en en qué quieres para Tehuacán simplemente podemos concibir que la alternancia si nos está afectando porque no hay planeación no hay manera de poder seguir adelante y decir yo quiero para Tehuacán que sea el número uno en ecología o el número uno en turismo en cultura bueno yo también te puedo mencionar a la administración del arquitecto Barbosa como uno de los visionarios por haber hecho el colector pluvial que fue ha sido algo que no han tenido los demás salvo el liceo que lo medio continuó y de ahí en fuera párenle de contar y ahorita estamos bien pero cuando llueve es cuando ya decimos la importancia que tiene un colector pluvial entonces si ha habido al menos otros dos presidentes pero de ahí en fuera párenle de contar si mira como dice estamos pagando ese precio pero es el momento en que ahorita los que deben involucrarse es el ciudadano si se lograra hacer un consenso ciudadano de hacia donde vamos y que queremos la alternancia nos vendría valiendo un pepino entre quien entre siempre y cuando tengamos un proyecto a mucho tiempo en el que digamos esto es lo que se va a hacer y cuando llegue la autoridad que efectivamente debe ser nada más administradora y facilitadora tenga ya un trabajo una línea sobre la cual seguir y ese va a ser su trabajo solamente esa sería la opción si estoy de acuerdo en eso y si tiene mucho que ver por ejemplo yo pienso que si afecta la alternancia porque trabajos que se pudieron haber continuado en esta administración no se hicieron porque no lo sé no sé si fue porque simplemente lo hizo el contrario y yo no lo voy a continuar en esta no hicieron nada ni la continuidad de la anterior mucha gente critica al colector pluvial del liceo que no lo terminaron que no hizo nada que no sé qué pero él hizo la primera etapa faltaban creo que hizo una o dos faltaban faltan dos etapas este ayuntamiento lo pudo haber continuado y se hubiera terminado ese problema no lo hicieron porque no lo sabemos perdón tenemos el rastro intermunicipal ay no estoy me paré con el rastro vamos a leer los mensajes vamos a leer los mensajes dice alejandro motoro fierro necesitan muy buenos programas que ofrecerles a los empresarios foráneos abrirles las puertas darle facilidades a las familias de los empresarios que vienen a invertir a tehuacán tocarles el tema del parque industrial apoyar ese parque industrial este proyecto tiene y puede explotarse mucho más con ayuda de gobierno federal estatal eso va a ayudar a salir a tehuacán incentivarlos a invertir aquí en la ciudad Jorge Espinosa saludos a ti y a tus invitados Tere Álvarez Díaz Ceballos saludos al doctor Huoto Lourdes González Tehuacán sigue siendo un pueblote por la gente que nos gobierna la presidenta no tiene visión ni la presentan todos los que están con ella José Emilio Díaz Arandia le duele a quien le duele a la alternancia partidista en Tehuacán la ha llevado al estancamiento Gil Vivero pero porque ellos como especialistas no hacen nada agua ahí vamos Liz Flores saludos Nidia el ingeniero Juan Carlos Reyes fue secretario de desarrollo económico que qué aportaste ahorita lo comentas José Emilio Díaz Arandia por ejemplo el rastro intermunicipal que hizo mojarlo terminó el edificio pero no había planta planta tratadora de aguas no estaba equipado y sin camino de acceso faltaba también planeación ¿no? pero nadie lo continuó le tocó el problema a René de Sama no a quien a Álvaro Latriste después le faltó a Díaz al Pollo ¿no? a Francisco a Francisco Díaz después le tocó Eliseo después le tocó bueno Alejo Eliseo y ahora Ernestina y ese rastro sigue ahí parado ¿no? sí yo creo que aquí lo importante es primero deslumbrar exactamente lo que quiere Tehuacán es lo que lo que quiere hacer Tehuacán como vocación y en segunda obviamente administraciones podrás aportar lo que más puedas ¿sí? al final de cuentas si no hay una continuidad de lo que se está haciendo difícilmente se van a lograr los objetivos en el caso del año y meses que estuve con Eliseo se trajo recurso para el mercado 16 de marzo en la parte de arriba que si alguno lo visita pues ya no es lo que era antes era una techumbre de Teja ahora es una zona bonita para digerir alimentos se trajo más recursos para el mercado de la purísima se trajo recurso que fue la primera etapa de imagen urbana de Tehuacán muchos no lo saben y se trajo y se trajo por turismo a ver has tocado algún punto importante que hay con la imagen urbana estas calles cerradas realmente benefician se ven bien son nos van a servir de algo yo creo que sí miren al final de cuentas aunque no haya proyecto ni visión ni nada algunos bandazos que está dando el ayuntamiento suenan con una poca de lógica indistintamente no estoy diciendo que todo el gobierno lo es pero hay algunas cosas que sí son lógicas en el caso de la primera de Morelos pues los automovilistas son a los que más nos afectan y nos quejamos de tal pero el peatón pues está feliz o sea dice transito por un costado de la catedral y está feliz o sea hay cosas que sí pueden haber una lógica pero hay que hacerle un planteamiento de ocupacidad o de opacidad a la zona para hacerla un poquito más atractiva y más de beneficio para la ciudad es que no es atractiva así como está a mí no es atractiva no hay restaurantes no hay cafés no hay a dónde o sea está la pared de catedral hay unos cuantos comercios una tienda un estacionamiento correos y que a las 8 cierren y está todo muerto a lo mejor si hubieran hecho el pedacito de la 1 sur donde está todo el portal posiblemente ahí sí te la compro ándale esa podría haber sido buena y a lo mejor lo pudieran haber hecho peatonal los fines de semana sábado y domingo se hace peatonal y entre semanas continúa normal pero hay cafés hay restaurantes y hay una derrama económica pues a cierto sector empresarial pero esta calle pues no tiene nada no tiene impacto no es justificación ni nada ahora ¿cuánto de dinero dan por esta renovación de imagen urbana? porque son varios milloncitos ¿para el municipio? ajá no, pero el municipio no genera no, el municipio no genera nada pero son programas son programas si quieres sube tu perdón cuando se hace una imagen urbana preferentemente lo que se hace es tratar de proyectar a la ciudad lo mejor posible para que tú puedas tener mejor calidad en restaurantes meter distintivos H distintivos M para que se pueda lograr que sea un área de servicio de calidad en el caso de las calles peatonales pues preferentemente lo ideal serían los fines de semana que se puedan tener el maltrato que le dieron a los comerciantes que nosotros no se los dimos nosotros siempre tratamos de buscar un diálogo en el poco tiempo que me tocó estar participando en la administración se trataba de llegar a un consenso es importante al final de cuentas son tradiciones por decirme en el caso de las cuapas pues es una tortilla que bien o mal que entras a la ciudad compras no, discúlpame pero es irónico o sea no puedes estar haciendo la carrera de la tortilla un monumento a una cuapeñita y golpearlas y madrarlas aquí en el centro de la ciudad y súbete a la patrulla y órale en cárcelo o sea es una incongruencia que nadie del gobierno claro del gobierno y que los tehuacaneros no han podido alzar la voz para decir sabes qué no te pases ya bájale ¿no? o sea es como ahí le están haciendo bullying alguien y nadie nadie se movió nadie se movió ahora eso eso qué imagen da para los empresarios vienen no vienen o sea a ver tenemos embolsados tenemos o sea muertos tirados alrededor de Tehuacán pronto asaltos robos a mano armada a casa habitación a maquiladoras los secuestros están del cocol tenemos toda una inseguridad qué tanto pesa para que vayan a las empresas ¿Felipe? pues definitivamente tiene peso las empresas foráneas lo primero que buscan es seguridad por eso yo te decía tenemos que ver un proyecto hacia dónde vamos para ver la infraestructura que nos falta hay empresas que necesitan bueno ya deja a estas alturas ya ni sabemos a dónde vamos qué es lo que necesitamos para medios sobrevivir porque a esas alturas pues sí te comentaba yo hace un rato que el ciudadano y la sociedad civil se involucre más porque hay mucha apatía el tema principal es apatía si a nosotros no nos sucede nada no importa cuando nos sucede es cuando queremos que todo el mundo nos apoye estás de acuerdo sí claro tenemos que llegar en algún momento tendremos que llegar como sociedad a ser pues hacer amigo del vecino volver a conocernos ya no nos conocemos no sabemos quién vive al lado quién vive enfrente no sabemos nada y tú tienes una experiencia o sea tú ahí donde vives cuántas bueno donde vives es un foco rojo de infección bastante grande porque déjenme decirle que bueno donde está tu trabajo no vives ahí que es aquí donde está el rastro donde está el mercado por eso tocaba yo ese tema del rastro como dices ya estaba la estructura bueno alguien tenía que darle seguimiento si hubiera habido un consejo que hubiera propuesto eso habría obligado a que la siguiente administración hiciera otra parte y poco a poco ya estuviéramos por terminarlo o ya se estuviera ocupando ¿no? eso también traería inversión de otro tipo de sacrificio en el rastro ¿estás de acuerdo? otra empresa otro tipo entonces ahí vendría eso es lo que necesitamos recursos que vengan de fuera pero que vengan a generar también riqueza es a lo que voy ahora regresamos al tema de la seguridad y a lo que iba es tú ahí donde trabajas y tuviste una experiencia el hecho de haber reunido a la gente llegan 100 el primer día la segunda reunión llegan 20 la tercera ya ni llegan y así sucesivamente por la poca participación ¿no? mira pero el problema de la poca participación no es de la gente el problema de la poca participación es de las mismas autoridades y te hablo de autoridades a nivel federal estatal municipal lo que sea hace mucho tiempo yo estuve involucrado en el tema de seguridad y decía a mí lo que me sorprende es que todo el problema se lo están achacando a la familia por los valores familiares tenemos que hacer algo estoy de acuerdo y que estamos haciendo en contra de la delincuencia que ya existe el problema de inseguridad tiene mucho tiempo incluso los últimos dos años de liceo ya comenzaba a despuntar esto nosotros así como yo critiqué a este ayuntamiento también hiciste las observaciones a ellos pero había una diferencia en que ellos si nos atendían nos atendía el presidente nos atendía el encargado de seguridad nos decía qué es lo que estaban haciendo y qué plan qué es lo que estaban poniendo en práctica y nosotros dábamos sugerencias de qué podría hacerse a diferencia de que ahorita ni te llaman ni te pelan no llega nadie no llega nada o sea nadie sabe nada y yo en ese entonces decía el problema es que si somos permisivos con la delincuencia que en ese entonces cuando nosotros nos dieron el reporte en el Compa Nacional de la delincuencia Tehuacán era una delincuencia de tipo diferente a la actual la de ahora es con violencia era una delincuencia doméstica y pasó hace día una delincuencia ahora sí ya grave ahora desgraciadamente estamos todavía no alcanzamos la punta no 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 vamos a tardar si como no se le puso interés a esto vamos a tener que que como pero ese es otro problema nos estamos acostumbrando a vivir así ya se nos hace cotidiano ya se nos hace cotidiano Lalo Guoto qué es lo que pasa con los jóvenes si en realidad hay desinterés hay ganas hay flojera hay pereza qué es lo que pasa pues yo creo que la educación lo que decías muchas veces dicen no pues la educación los valores en la casa no se fomentan sí tiene mucho que ver eso yo sí le le doy mucho que ver a eso pero otra cosa que también es que el joven ahora se acostumbra o se acostumbró yo creo que una de las cosas malas que trajo la maquila es que se acostumbraron a ganar muy bien entonces a la hora que se va a la maquila pues gente joven que trabajaba en maquila se acostumbró a ganar bien se va a la maquila y ya no encuentran un trabajo que les pagara lo mismo entonces pues el dinero fácil se empezaron a robar empezaron a tratar de buscar esa misma calidad de vida por decirlo así haciendo otras cosas otra cosa que yo también le creo que afecta mucho para la inseguridad en Tehuacán es que en específico hablando de esta administración la apertura de tantos bares y antros que se hizo en esa administración todo eso es un foco de como dices un foco de infección donde se venden drogas donde pues la gente o sea hay gente mala digamos los secuestros que se han dado se han dado saliendo de esos lugares y todo eso yo creo que genera pues más inseguridad debemos de empezar a frenar ese tipo de situaciones para ir conteniendo un poco esa inseguridad que hay en Tehuacán yo me acuerdo cuando tenía yo mi bar ahí en la 1 sur que de la de la 3 oriente más o menos a la Sárabe había 8 bares cuando estaba la administración pasada entró a esta administración y llega a contar 18 en esa calle en la 1 sur nada más más del doble nada más ahí más los que se habrían entrado en la ciudad todo eso yo creo que es pues son hay prostitución drogas armas todo eso que al ladrón o a la gente que se dedica a eso pues le llama la atención oye sabes que en Tehuacán es un barra libre exactamente ahora otra cosa esta administración yo siento que es recaudativa totalmente en cuestión de alcoholímetro en cuestión de permisos de antros este yo me acuerdo que llegaban hasta las 2 de la mañana si no multa pagas tu multa y te dejan hasta las 6 7, 8 de la mañana cuando no tendría que ser así sabes que a las 2 de la mañana tu multa y cierras y si no te clausuro eso creo que está en la ley orgánica municipal pero no se lleva no se lleva a cabo muchas situaciones el alcoholímetro igual yo pienso que si tienes ciertos grados de alcohol que te retiren tu coche que te dejen ir a tu casa o que venga algún familiar algún conocido para que se lleve tu coche y ya no pero pues es recaudativo totalmente entonces yo siento que si debe de ser en la cuestión del alcoholímetro preventivo o correctivo totalmente no correctivo totalmente y este y pues los antros yo en cuestión de los jóvenes ¿sabes por qué? te hablo del bueno ya no yo ahí sí estoy este en tolerancia cero yo sí estoy en el modo intolerancia cero porque pues a mí no me gustaría yo no tomo pero no me gustaría que por un pinche borracho perdiera mi vida perdiera me metiera a la cárcel un accidente llegara a atropellar a alguien y lo hemos puesto entonces si si está borracho así se haya tomado una o y que no esté borracho pero ya tenga aliento alcohólico ¿sabes qué? pierde el derecho pero ¿sabes qué pasa? en ciudades como Querétaro te dan un cierto una cierta a la gente que viene de paseo a los turistas ah eso es diferente si yo voy bueno no es diferente no 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 pero mira puede pasar esto también atropella igual pero le pueden dar chance oye ¿sabes qué? yo vengo de Querétaro me vine a echar mi mole de caderas me eché mis mezcales dame chance que mi esposa que no viene tomada se lleve el coche ah bueno pues llévatelo ya ¿no? o sea hacer algo para que no porque también eso aleja al turista oye ¿a qué huella te va a ganar mi mole de caderas o a los chiles de nogada? cuando sé que en el centro está hacen un embudo para para agarrarte ¿no? en el alcoholismo hay ciertas cosas que se pueden hacer planeadas este para para mejorar este tipo de situaciones bueno ¿tú qué opinas de esto? bueno yo creo que ¿hay participación? ¿no hay participación de la gente? de hecho no hay participación hay apatía totalmente y toda provocada por el propio gobierno local al final de cuentas eh un gobierno pues es el el espejo el resultado de su propia gente y la gente no participa simplemente es porque el gobierno no está funcionando aquí aquí yo creo que sí vale la pena hacer también un paneo con otras ciudades tú bien lo mencionas Querétaro es una estructura muy ajena a Tehuacán muy totalmente muy diferente Guadalajara San Luis el mismo Puebla también ya es muy diferente en el caso de Tehuacán eh la misma autoridad en vez de en vez de razonar aplica sin ton y sin razón la la ley a su criterio no al criterio del reglamento sino a su criterio apenas pasó un caso que fue mencionado en los medios de una persona que fue golpeada ¿no? realmente dices y me tocó pasar exactamente por esa calle a esa hora cuando estaban en esa discusión ¿qué le cuesta a la autoridad ser razonable? y si está viendo la situación falta capacitación criterio a esa es a lo que voy ¿de qué te sirve el haber gestado una academia de policía si no le estás ocupando? ¿de qué te sirve como bien lo dices haber tratado de buscar la posibilidad de un rastro sacarlo de Tehuacán y no lo haces o sea hay muchas cosas que el gobierno por apatía por desinterés porque no son votos los que le aportan el hacer una acción de esta naturaleza y obviamente pues dicen si no me va a beneficiar en nada pues mejor sigo adoquinando calles poniendo drenajes poniendo que si es necesario si es necesario hacerlo pero no es la solución para una ciudad tan grande como Tehuacán es como si estuviera hasta una calle aquí ahora otra calle allá o sea no hay ni siquiera visión es una planeación ellos creen que gobernar es hacer caídos exacto bueno es que se ven al populismo cuando eso es una obligación y yo creo que si es necesario ya sentar tanto al empresariado al comercio a los servicios al mismo gobierno sentarlos para hacer exactamente eso una planeación Querétaro lo tiene el instituto municipal de planeación Guanajuato lo tiene el instituto municipal de planeación son estructuras civiles que al final de cuentas hacen la planeación del municipio venga quien venga el gobierno que llega ya no viene a inventar ya no viene a decir voy a hacer más calles voy a hacer esto no se le da un enfoque a la ciudad y se direcciona para donde quiere uno tener la ciudad y ese instituto de planeación yo se lo yo se lo discutí mucho a Eliseo vamos a hacer el instituto municipal de planeación afortunadamente o desafortunadamente ya no estuve en la administración pero el objetivo era ese bueno pero no lo tenemos no se hizo no lo tenemos que es lo que se tiene que hacer ahora es necesario hacerlo porque el gobierno que llegue tiene que tener una directriz para poder hacer las cosas y no estar reinventando cada vez cada que entra una administración acciones ¿cómo funciona ese instituto Juan Carlos? perder el presupuesto perder el presupuesto del siguiente año totalmente porque el que se va se llevan los planes y el que entra no sabe ni a qué va y entonces no hay presupuesto programado para que lo ejercen el primer año oye como no lo comprueban se perdió como en esta ocasión el instituto es muy didáctico por decir entran los escolares las escuelas las universidades entra el empresariado con el parque industrial entra el comercio los servicios todos entran las cámaras y discuten el objetivo de qué va a ser de Tehuacán en 10 años en 5 años es volver a recordarles lo del 2020 pero es necesario planear a futuro una ciudad y de esta manera se rigen por reglamentaciones ver a ver gobierno qué necesitamos para mejorar los bares reglamentar bueno vamos a reglamentar ¿quién lo haría? ¿qué se necesita para hacer el instituto de planeación? voluntad no bueno por eso pero no hay alguna dependencia no hay nada se ve como un tipo consejo es como un consejo es un consejo que va a estar a la par trabajando con el gobierno si no funciona el de seguridad o sea cómo vamos a estar viendo otro y de planeación es increíble pero es necesario porque si no le damos una facultad a un grupo determinado para hacer una proyección de Tehuacán ¿cómo vamos a querer el día de mañana que sea Tehuacán? entonces para poder hacer que Tehuacán crezca ordenadamente crezca con proyección pues hay que hacer el instituto simplemente es necesario por eso Querétaro es Querétaro por eso León Guanajuato es León Guanajuato y Tehuacán está así porque no ha habido esa oportunidad de participar el empresariado y todas las demás estructuras allá organizar esto ya es necesario Tehuacán ya lo requiere claro ya es urgente dice Veránica Cervantes así es Felipe a la ciudadanía le falta ser más participativa todo mundo se queja pero somos muy pocos que participamos para exigir un Tehuacán digno para todos aquí nacimos y no debemos permitir que lo sigan hundiendo todos somos Tehuacán saludos excelente programa Betty Hernández dice muy buen programa Liz Flores hola Nidia que hay de cierto que hubo un error que René López Cárdenas no va a la presidencia sino para obispo de Tehuacán ay ay oigan no me metan estos goles que no si eres cristiano oigan ay como obispo pues no no hay obispo a ver hasta en eso bajaron a Tehuacán y estamos como una vil capellanía porque no tenemos obispo la diócesis deja de ser diócesis porque no tenemos obispo bueno hasta en eso estamos mal bueno tenemos este un breve corte ah bueno entonces continuamos entonces este no ahí Liz Flores no esto eso no era así bueno que necesitamos hacer vamos aterrizando que es lo que necesitamos hacer este Felipe Colotla ya lo dijo Benicio necesitamos un plan municipal de desarrollo intermunicipal porque ya tenemos que involucrar mi aguatlán tenemos que involucrar hacia la zona de Oaxaca entonces necesitamos un verdadero plan proyecto en donde se involucren todos como él dice pero ahí es donde se va a ver la participación el interés de participar de dos debe de haber como dice universidades escuelas ciudadanos algo bien fortalecido que tampoco pueda tambalearse ahorita platicamos el tema de seguridad el tema de seguridad ahorita es un tema escabroso y nadie va a querer agarrarle la corte nadie nos soltaron al tigre y a ver quién lo para no o sea no nadie pero en el tema de desarrollo todo esto es para beneficio y eso también traerá sus consecuencias de bajar los índices delictivos de tener un poco más de poder adquisitivo de mejorar la economía eso es lo que necesitamos entonces necesitamos ese verdadero plan que todos sean avalados y que se obligue a la autoridad a seguir bueno porque no faltará el necio que diga por qué lo voy a seguir y yo voy a hacer lo mío entonces hay que ver todos la manera de que se amarre y de que esté bien establecido fundamentado reglamentado y que haya un seguimiento sobre todo ahora aterrizando porque eso está muy bonito está muy cañón que lo hagamos y sobre todo quiénes y sobre todo que quiera y luego que la autoridad quiera qué otra cosa podríamos hacer qué otra alternativa mira también hay una posibilidad muy grande yo lo viví tanto en la asociación nacional de alcaldes con las necesidades que veía de los propios alcaldes y después como secretario con en el periodo que estuve con con el liceo el recurso existe en los ámbitos federales y los ámbitos estatales yo solamente como en su momento se lo dije a Rodríguez Regordosa devuélvenos el 2% podemos hacer maravillas en turismo y en cultura simplemente con que nos regresa el gobierno del estado el 2% bueno pero eso no va a pasar no va a pasarnos pero tenemos que hacer un planteamiento de cómo poder lograrlo otra cosa que sí pudiera llegar a pasar porque lo del instituto está muy fregón muy padre dime quién es dime cómo y sobre todo que los presidentes acepten el 2% sería fantástico pero si al contrario quieren recaudar más ya parece y más si queda Moreno Valle ya parece que va a estar devolviendo yo creo que hay que comprometer ¿verdad? hay que comprometer a la autoridad hay que comprometer a en su momento ¿cómo los comprometemos? es que eso es algo bien cierto al ciudadano nos utilizan para votar el día de elección y de ahí en fuera no nos pelan para nada y ya vamos para la siguiente pero el poder lo tenemos nosotros es algo que mira yo muchas veces he criticado muchas veces he dicho y se han ofendido algunos les digo desafortunadamente al ser un funcionario público te estás alquilando porque nosotros estamos pagando estamos trabajando claro a nosotros a él se les olvida que son nuestros trabajadores y a nosotros se nos olvida que son nuestros empleados y mientras como sociedad no dejemos en claro eso difícilmente nos van a hacer no bueno Felipe es que aquí se nos olvidó hasta que éramos empleadores o sea pero por lo mismo ¿qué pasó en esta administración? todo el mundo nadie dijo nada se fueron limpios bueno yo creo yo creo que también parte las estructuras las cámaras a ver damos la chance a ver mira parte de lo que yo siento que también influye mucho es que debemos tener buenos gobernantes y gente preparada no es posible que metas a una no sé a una regiría de industria de comercio a un abogado a la regiría de salud a un licenciado en economía debe haber perfiles exactamente para cada área doctores en salud en industria y comercio empresarios porque si no se hace un relajo llegas no sabes ni qué hacer no sabes qué nichos atacar y no se puede avanzar simplemente no no haces nada o nada más les estás dando tole con el dedo a la ciudadanía hacen sus campañitas de estos sus campañitas del otro y no se hace algo realmente por la ciudadanía entonces sí necesitamos buenos gobernantes y pues preparados los jóvenes qué necesitan qué necesitan perdón y si aparte de no hacerle nada todavía les quitas no pues no que es lo que nos sucede no entonces sí está muy complicado muy bien nos vamos en cinco minutos vamos a resumir qué es lo que necesitamos hacer para poder participar todos que nos pongan un cohete por dónde o qué es lo que necesitamos para reaccionar no estamos como el meme reacciona reacciona y nadie hace absolutamente nada ahorita vienen las campañas todo mundo nos va a querer bajar las perlas de la virgen nos van a querer endulzar el oído y nos van a decir que todo va a estar maravillosamente bien pero no es así no es así o sea cuál es la realidad qué es lo que necesitamos todos para participar que nos toque como decías porque hasta que te toca participas mientras le toca al de enfrente pues que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre no así va el dicho pero hasta que me toque dices no sabes qué estoy ya basta no ya hasta aquí qué es lo que necesitamos para poder participar y qué cuál es la mejor forma de hacerlo Juan Carlos bueno yo yo vería yo una manera de que la gente se dé cuenta el candidato actualmente ya no para el ciudadano debe de ser el objetivo base el candidato pues es el candidato ahora nos interesa saber quién acompaña al candidato como bien lo comentan y lo dicen bueno yo quiero saber quién va a ser el regidor de desarrollo económico para ver si por lo menos tiene idea y poderme sentar a platicar con él y decirle oye vamos a cruzar ideas y ver de qué manera solucionar un problema no podemos dejar de lado una cosa las negociaciones de partidos y que por eso entonces ya está vendida bueno no vendida perdón entregada ni en más de un millón de pesos no este entregada eh bueno ya está para un partido no porque con eso de que hay coaliciones ya ya le toca al siguiente no entonces eh ok a lo mejor tendrá dos o tres perfiles buenos y el resto no qué hacemos pues reclamarle al candidato y decirle oye tú lo escogiste que dé soluciones porque de lo contrario vamos a estar siempre nada más pensando y bueno el candidato viene con un grupo de personas atrás y qué le va a pasar de Guacán quién sabe sí sí o sea realmente es lo que tenemos es lo que tenemos el ciudadano tiene que ya ser más selecto más visible de lo que está pasando realmente y ya lo es analítico analítico y participativo ya lo es de hecho la gente se está dando cuenta muy bien bueno el candidato pero quién qué gente trae atrás el candidato y yo creo que esta elección va a ser una elección muy competitiva muy competitiva perdón muy reñida pero muy observada el ciudadano ya no está tan ciego como hace 20 años y decía no se lo acompaña ahorita sí nos interesa saber quién acompaña al candidato quién es el cabildo que va a estar tomando esas decisiones para Tehuacán levantando la mano y recibiendo y haciendo las cosas para poder decirle oye esto no queríamos para Tehuacán gracias Juan Carlos Reyes Benicio Felipe Corotla no hay otra más que participación participación ciudadana la patria la hacemos desde casa desde la calle desde la colonia entonces yo decía vamos a tener que comenzar nuevamente a conocer a los vecinos a los de lado a los de la cuadra si no nos cuidamos solos difícilmente alguien lo va a venir a hacer y eso ya lo hemos visto entonces mucha participación ciudadana mucha cohesión entre vecinos mucha participación en el tema como dice de las elecciones que razonen el voto que vean los perfiles que vean los candidatos que vean la gente que va atrás pero independientemente de quien llegue que se le exija y que se le exija como debe de ser porque el problema aquí es todos nos vamos dividiendo primero reclaman los de un tema después reclaman los del otro si tú juntaras a todos los temas reclamando no te alcanza el parque para llenar de gente pero como cada quien reclama por su propia conveniencia y no te involucres conmigo pues la verdad no vemos un bien común exactamente pasan desapercibidos las autoridades solo lo mío las autoridades sean quien sea le apuestan al hartazgo al olvido y así han ganado siempre sobre todo al olvido porque nosotros nos entra la apatía y decimos ya para qué voy si no me hizo caso entonces siempre hay que insistir mucha participación mucha participación y mucha participación ciudadana en el tema de la participación en los temas que le competen y que le importan a nosotros como ciudad si algo nos afecta tenemos todos que reclamar no faltarán los troles que siempre saldrán ahí porque nunca faltan pero a final de cuentas cuando les toque son los que van a pedir la ayuda entonces vamos a unirnos todos por el bien de la ciudad por el bien de nuestra familia y yo creo que esa es la única forma unión conciencia de lo que vas a hacer Lalo Guoto gracias a Felipe Colotla ya no tengo mucho que agregar lo dijo muy bien Felipe exigirle a las autoridades exigirle a las autoridades que se trabaje que se trabaje por Teguacán a lo mejor no ganan los que nosotros escogimos o votamos pero de cualquier forma ellos están gobernando hay que exigirles dejar a un lado la apatía porque si es muy dado que un ratito nos emocionamos ahí estamos en las redes y esto y lo otro al rato se nos olvida y participación también luego nos estamos quejando de que es que estos quedaron y no están haciendo nada y el día de las votaciones se nos olvidó no quisimos o simplemente no tuvimos ganas entonces sí invitar a los jóvenes y a toda la ciudadanía de Teguacán que en las próximas elecciones salgan a votar para que después no nos estemos quejando claro que sí gracias a Eduardo Guoto por habernos hablado a ver este dice Ramiro Esparza me parece sumamente estúpido que ahora estos pseudo líderes de opinión estén hablando tonterías cuando se trata de involucrarse cuando se trata de aportar todo mundo señala acusa pero nadie hace nada hoy el ayuntamiento de Teguacán es un desastre ellos siguen hablando estupideces alguien que tiene una foto con una máscara no merece ni vale la pena y por supuesto es troll por eso lo leí porque lo van a dar de baja en estos momentos en el que chequen si es troll acá no queremos troles o sea Alejandra en chinga bórramelo bloquealo porque dice todavía troles tú no sé qué pero bloquealo en este mismo momento porque gente sin escrúpulos ya lo eliminaron y lo borraron porque gente cobarde que se escuda a través de una máscara de un nombre falso aquí no tiene cabida así es que gracias por delatarte porque estamos cazando troles y a volar todos los troles gracias a usted por haberme acompañado no es fácil sobre todo estar hablando todo el tiempo de estos temas tan controversiales qué es lo que necesita Teguacán qué es lo que necesitamos hacer en pro de la ciudad qué es lo que necesitamos como ciudadanos participar una y otra vez no en tiempos políticos señores sino permanentemente estar activos y presentes en una sociedad en la que ya está hasta la madre de la inseguridad en la que ya está hasta el gorro de que no hay desarrollo económico que no hay trabajo que no hay empleo que no hay empresas que hay un monopolio dentro de Teguacán que ya estamos cansados de que no tenemos un desarrollo urbano una una visión de nuestro Teguacán que se les ocurra cerrar solamente unas calles y no ver y no ver completamente qué es lo que se necesita no tener estudios al respecto bueno estudios de de tránsito viales todo este tipo de cosas y así hacerlo al vapor hacerlo al ahí se va eso es lo que necesitamos nosotros los Teguacaneros necesitamos alzar la voz necesitamos participar pero participar bien activos y proponer pero en realidad lo que necesitamos es exigir que los nuevos que vienen realmente nos escuchen realmente tomen en cuenta todo lo que hay así es que aquí dejamos en la mesa varias ideas que han funcionado por eso el programa se llama así cruce de ideas en el que han funcionado todo este tipo de cosas que pueden llegar a a a Teguacán y que pueden hacer que crezca en todos los ámbitos porque efectivamente no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos sabemos perfectamente qué es lo que tenemos y como todos estamos conformes en la mediocridad y eso señores no lo podemos permitir gracias gracias en el audio a Osvaldo Gómez que estuvo todo el tiempo en el audio gracias a Claudia González en el máster y Alejandra que se encontró en Periscope gracias a todos nuestros amigos de Periscope saludos a todos los amigos de Twitter que nos siguen a través de esta red social y bueno gracias a ustedes a través de Facebook vamos a a ver no me dio tiempo el día de hoy para ya transmitir a través de de YouTube prometemos en el siguiente programa ya tenerlo gracias soy Nidia Hernández nos vemos hasta la próxima no listo 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 listo